En este momento estamos terminando con la limpieza, fueron cinco jornadas de limpieza que se realizó. Se logró retirar 25 metros cúbicos aproximadamente de material sólido. En proporción de peso serían como unas cinco o seis toneladas. Estamos poniendo la trampa de residuos para retener aquí cualquier otro tipo de residuos que pueda llegar. Se está haciendo la capacitación en las áreas que creemos conflictivas que generan residuos sólidos, como ser mercados que pertenecen a la cuenca de este canal. Nace en el primer anillo y drena una zona importante con un centro de abastecimiento que por una mala disposición de residuos llegan a este lugar. La tarea que nosotros hacemos acá es importante porque cualquier acumulación de residuos sólidos en un cuerpo de agua afecta la calidad hídrica del mismo. Este canal desemboca en el río Chané, en el municipio de Okinawa, y hace su paso también por el municipio de Guarnes. Y la idea de estas actividades también es evitar que los residuos sólidos lleguen a ese municipio. Aquí se ve el tema de mala disposición, nosotros lo vemos acá como son las malas costumbres que tienen los ciudadanos. Y estas actividades nosotros las usamos en campañas de concientización en los lugares críticos donde se generan residuos sólidos mal dispuestos.